Y danse al otro discípulo, se va a venir y se va a venir y se va a venir y se va a pasar. Ya me dejé sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi alma Se fue tu calor Me ahogaba muy alento ese dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuento en mi alma Tu cuento en mi alma Cuando pienso en ti Me cuento en mi alma Aplausos para la gente Por la gente que me da la gente ¡Gracias!